Carlitos Medrano Con tus labios, tactura, tercio pelo Que con tu tacto me desespero Tírame, tírame De la lengua que no me muero Con tus ojos, color de mar Que me pone tonto tu mirar Báilame, muévete Que esta noche no se termina Ven aquí junto a mí Todo lo que quiero, todo lo que yo deseo Se cumple junto a ti Ven aquí junto a mí Todo lo que quiero, todo lo que yo deseo Se cumple junto a ti No me lo creo, no me lo creo Me vuelvo loco, vida, si te veo No me lo creo, no me lo creo Me vuelvo loco, niña, si te veo Y la furia se interresina Siempre, siempre, siempre adelante La luz de la luna no se envuelve El calor de tu cintura que se mueve La abraza me quema, tortura mi cuerpo Me abre el corazón La sangre que me corre por las venas Se acelere y te sigo donde quieras Bésame, llévame al jardín de tus locuras Ven aquí junto a mí Todo lo que quiero, todo lo que yo deseo Se cumple junto a ti Ven aquí junto a mí Todo lo que quiero, todo lo que yo deseo Se cumple junto a ti La fiesta va a comenzar Y mira como se mueve mi negrita Que con su movimiento me hace delirar Y ya no puede parar Y ya no puede parar Me bruja mi cuerpo y en mí no es algo normal Se mueve como el viento suave y sensual Ay niña de mis ojos me vas a matar Ven aquí junto a mí Todo lo que quiero, todo lo que yo deseo Se cumple junto a ti Ven aquí junto a mí Todo lo que quiero, todo lo que yo deseo Se cumple junto a ti Martillo Bueno, chao Si me temías ¿Por qué cruzaste la frontera De otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo De otros besos? Si me tenías Cada mañana en el reflejo De mis sueños Si me querías ¿Por qué cambiaste nuestro amor Por un antojo? Y desnudaste tu color Ante otros ojos Si me tenías Porque perdiste el equilibrio Y te alejaste de mi vida Ya no te extraño Cuando canto tu canción Lo que hace falta Tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte Que un mundo de vida No tiene caso Si me tenías Si me tenías Un beso De mentiras Un universo con estrellas Que no brillan Yo te quería Y me obligaste a renunciar A la mitad de mi alegría Ya no te extraño Ya no te extraño Cuando canto tu canción No me hace falta Tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte Que un mundo todavía No tiene caso Si me tenías Un día Un día entenderás Un día entenderás Que fue un error Cambiar la realidad Por fantasía Ya no te extraño Cuando canto tu canción No me hace falta Tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte Que un mundo todavía No tiene caso Si me tenías Yo te quería Predicciones Y de la hora y el lugar Cuando poderte encontrar Y enamorarte Sin que se entide nadie más Inventa una explicación Para entregarme sin temor A lo prohibido Por ser amantes Nada más Debemos ocultarnos De la gente Callando lo que siento Y lo que siente Dice Lo nuestro es prohibido Pero yo te quiero igual Que no se entere Que no se entere tu marido Que no se entere mi mujer Que nos dejamos a escondidas Hasta el amanecer Que no se entere Que en mis brazos Tú te estremeces de placer Que vuelves loca Con mis besos Hasta el amanecer Ah, no te acordás Según ahora hay el lugar Donde podernos encontrar Donde podernos encontrar Y enamorarte Sin que se entere nadie más Inventa una explicación Para entregarlo sin temor A lo prohibido Por ser amantes Nada más Debemos ocultarnos De la gente Callando lo que siento Y lo que sientes Dice lo nuestro Lo nuestro es prohibido Pero yo te quiero igual Que no se entere tu marido Que no se entere mi mujer Que nos besamos a escondidas Hasta el amanecer Que no se entere Que en mis brazos Tú te estremeces de placer Te vuelves loca Con mis besos Hasta el amanecer Con todo mi cariño Con todo mi cariño Para Nico Ema Ville Darnín Y Alelí Mi nietito Sabes Que en las noches No duermo Porque en todo Lo que sueño Allí estás Tu cabello Enredándose al viento Y tus brazos Que me envuelven Y llevan al mar Después no sé Cuál es la realidad Y no sé cuánto más Tendría que soportar Si no vienes aquí Si no estás junto a mí Es por ti Que el aire huele a rosas Que se hace agua a mi boca Y se quema la piel Es por ti Que la sangre desborda Que el corazón me explota Y que la razón importa Porque estoy loco por ti Locura de quererte Mi morocha preciosa Te requiero Quizás nunca supe decirlo Tal vez nunca Me porro ni mal Me haces falta Y hoy te necesito No me alcanza Con tenerte en mis sueños Y esperar A que tus besos Que no se hagan realidad Y no sé cuánto más Tendré que soportar Si no vienes aquí Si no estás junto a mí Es por ti Que el aire huele a rosas Que se hace agua a mi boca Y se quema la piel Es por ti Que la sangre desborda Que el corazón me explota Y que la razón importa Porque estoy loco por ti Porque estoy loco por ti Mi amor Porque estoy Loco por ti Apenas nos vimos Sé que nos sentimos brutal Y a mí me tienen mal Y tú sonreías seguro Sabías lo que a los dos No se iba a pasar Esta es mi forma de decirte hoy Que donde tú me digas voy Hay un lugar Tan especial En donde yo contigo Quisiera estar Ese lugar Tan especial Donde si quieres Nos besamos Y me voy enamorando 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 Y yo me voy enamorando No, no, no te equivocaste, Freddy y los nobles No sé si era el escote en tu espada, no sé si era el otro tonto Tal vez esas curvas tienen un algo que me ha trabado Sobre tus alas yo despego mi vuelo, bailar contigo pegadito Yo quiero tú me llevarse en tus brazos hasta el cielo Ese lugar tan especial, donde yo contigo quisiera estar Ese lugar tan especial, donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando, me voy enamorando Me voy enamorando Me voy, me voy enamorando Me voy enamorando Y yo me voy enamorando ¡Pozo! Se me enreda en la cintura, me desata la locura Sube y baja por mi espalda, me estremece, me desarma Es un callejón a oscuras, es la sombra de mis dudas Agua dulce en el desierto, el final de cada cuento Es el amor que sube despacito por mi corazón Y va dejando en cada rincón Y viene y va, viene y va y ven Ahora te quiero y ahora no sé Es el amor que sabe que sus ojos son mi perdición Que me dice que sí, aunque yo diga no Y viene y va y en el ba y ven Por cada beso me roba tres Pancho, Víctor, Pichito y Leo Amor salvaje Se me escapa entre los dedos Es el dueño de los celos Y su nombre está grabado En la palma de mi mano Es corriente que me arrastra Es el sueño que me falta Es mi noche de verano Pedacitos de pecado Es el amor que sube despacito por mi corazón Y va dejando en cada rincón Y viene y va, viene y va y ven Ahora te quiero y ahora no sé Es el amor que sabe que sus ojos son mi perdición Que me dice que sí, aunque yo diga no Y viene y va y en el ba y ven Por cada beso me roba tres Y como dice José ¡Ah! ¡Uh! Freddy Bernal Muchísimas gracias por dejarme compartir Ese sentimiento que es ¡Para siempre! Te pido perdón porque esta tu canción Se ha demorado cuanto Te dicen miles que no me conformaban Porque yo te amo tanto Defensada de mis fantasías Orgullosa de mis alegrías Con paciencia corregir errores Con sabiduría decir no El motor de todos mis anhelos El aliento como fuego eterno Lavas todo para verme feliz Gracias a Dios por tanto, tanto amor A ti mamá Que me enseñaste a soñar Que me enseñaste a luchar Y llegar hasta lo más alto A ti mamá Que con tan solo una flor Brisebas de la emoción A ti mamá Te canto A ti mamá Por ti mi voz Aquí Marquitos Gracias por compartir este homenaje Para Pochi, Lila y para todas las mamás Si las tormentas nos lavan mi razón Tu voz de ruso manto Bella sonrisa de sol Caricia hasta el corazón Aliento que apara el llanto Defensor de mis fantasías Orgullosa de mis alegrías Con paciencia corregir errores Con sabiduría decir no El motor de todos mis anhelos El aliento como fuego eterno Davas todo para verme feliz Gracias a Dios por tanto, tanto amor A ti mamá A ti mamá Porque lo dabas todo Para verme feliz A ti mamá Te canto A ti mamá Le doy las gracias a Dios Porque tu corazón Fue mi refugio santo A ti mamá Que me enseñaste a soñar Que me enseñaste a luchar Y llegar hasta lo más alto A ti mamá Que con tan solo una flor Brillabas de la emoción A ti mamá Te canto A ti mamá Por ti mi voz A ti Los nobles Y caniche Para siempre Para Marta, sangre, Gabriela Mis amores Te voy a decir todo lo que no te dije Por miedo que al decirlo puedas verme triste Sabí que no te gustan las puras despedidas Y crees que son parte inerte de la vida Te voy a decir todo Si al final de cuentas Tú eres quien provoca todo esto en mi sentir Aunque no haya heredado La sangre del poeta Y tenga mala letra para escribir Te voy a decir todo antes que sea tarde Si no luego de que marches me arrepentiré Y me desvelaré Y me desvelaré Con un nudo en la garganta El aire que me falta y no me siento bien Te voy a decir todo y aunque no lo quieras Porque esta es mi manera de decir adiós Adiós que te bendiga Adiós que te acompañe Con toda la fortuna y el amor Freddy y los nobles Cumbia guerrera para las guerreras tropicales Te voy a decir todo lo que siempre digo Cada vez que me despierto y no estás conmigo Escucho que en la radio Y sin darme explicaciones No dejan de nombrar tu nombre a las canciones Te voy a decir todo Si al final de cuentas Tú eres quien provoca todo esto en mi sentir Aunque no haya heredado La sangre del profeta Y tenga lengua lenta para repetir Te voy a decir todo antes que sea tarde Si no luego de que marches me arrepentiré Y me desvelaré Con un nudo en la garganta Del aire que me falta y no me siento bien Te voy a decir todo y aunque no lo quieras Porque esta es mi manera de decir adiós Adiós que te bendiga Adiós que te acompañe Con toda la fortuna y el amor Adiós que te bendiga Adiós que te acompañe Con toda la fortuna La fortuna y el amor Te pensaré Te sentiré Te extrañaré cada día ¿Qué más me da? Me preguntas qué es lo que nos queda por salvar ¿Qué para qué quiero regresar? ¿Qué importa ya? Se han roto mil cosas que no quieres arreglar Quieres encontrar otro lugar Pero al menos quiero contestar ¿Por qué no me rindo? Quiero verte una vez más Para empezar Haces que este mundo sea mejor lugar Cuando me hablas llenas todo de verdad Haces que me olvide de la soledad Y no sé qué va a pasar Y no sé qué va a pasarme si te vas Solo sé que quiero estar ¿En dónde estás? Te refiero Estoy muy mal Los buenos momentos se empezaron a faltar Luego comenzamos a dudar Me asusté, no te pude parar Pero ni un segundo Te he dejado de extrañar Para empezar Haces que este mundo sea mejor lugar Cuando me hablas llenas todo de verdad Y haces que me olvide de la soledad Para empezar Para empezar Nunca quise envejecer con nadie más Y no sé qué va a pasarme si te vas Solo sé que quiero estar ¿En dónde estás? Y con mucho cariño para toda la gente de la zona sur Aguante San Fesay Dices que el sofá te trata bien Aunque sea un poco frío La cama no está mal Aunque no estés Lo hecho, hecho está Y la verdad Hicimos mucho daño No busco a quién culpar Ya para qué Presiento que No hay marcha atrás Antes de que echemos las maletas a la calle Y bajemos el telón Si tú te vas Si tú te vas y yo me voy Esto ya es en serio Si tú te vas y yo me voy ¿Con quién se queda el perro? ¿Y cómo dice hermano Muñoz? ¡Locura! Si no me ves llorar Es solo que mi orgullo no me deja Te cuesta imaginar Que no estarás Termino de empacar Sabiendo que No queda otra salida Te dejo el tostador Te dejo el tostador Y no se ves Si tú te vas Si tú te vas y yo me voy Si tú te vas y yo me voy Antes de que echemos las maletas a la calle Y bajemos el telón Si tú te vas y yo me voy Esto ya es en serio Si tú te vas y yo me voy ¿Con quién se queda el perro? Si quieres llévate el Picasso Que al cabo es una imitación Y dime quién se queda con Los restos de este amor Si tú te vas y yo me voy Si tú te vas Antes de que echemos las maletas a la calle Convertidos en extraños muy cordiales Y bajemos el telón Si tú te vas y yo me voy Ya no hay más remedio Si tú te vas y yo me voy Esto ya es en serio Si tú te vas y yo me voy ¿Con quién se queda el perro? Yo sigo aquí Enamorado Escribiendo mil canciones Y tratando de olvidar Todo el amor Que tú me dabas Se ha quedado aquí en mi pecho Y no me deja respirar Y es mi corazón Desesperado El que te canta esta canción Es mi corazón Que está loco por tu amor Que no encuentro una razón Para vivir sin tu cariño Es mi corazón Que no puede estar sin vos Necesita tu calor Para poder latir Para poder ser feliz Y para vos, Claudia, avísame Que me van a hablar de amor Si tu amor No me ha olvidado Si tus besos y caricias Necesitan libertad Te doy mi amor Te doy mis sueños Y mi cuerpo que se muere Por tenerte una vez más Te doy mi corazón Desesperado Que está muriendo por tu amor Es mi corazón Que está loco por tu amor Que no encuentro una razón Para vivir sin tu cariño Es mi corazón Que no puede estar sin vos Necesita tu calor Y respirar de ti Para poder ser feliz Y aunque lo niegues Sé que mueres por mis besos Que necesitas Que necesitas Que necesitas mi calor Y es tu corazón Que está loco por mi amor Que no encuentro una razón Para vivir sin mi cariño Es mi corazón Que no puede estar sin vos Necesita tu calor Para poder ser feliz Para poder ser feliz Viene, viene Poblito con la renga A menudo despierto Y no encuentro el sentido Aunque siempre me siento Tan feliz de estar vivo Y ahora tanto pregunto Que podría haber sido Si tomaba otro rumbo Y hacia otro destino A veces tengo miedo De encontrarme Solo y desnudo Frente al espejo Ponerme sincero en voz alta Oír lo que pienso Un rayo de luz No vuelve a caer En el mismo lugar Una vez no vuelve La vista hacia atrás Yo digo que el río Me lleve hacia el mar De solo vivir Se trata mi vida Vive y deja vivir Que fortuna encontrarte Aunque no lo elegimos Que me cuentes tus sueños Y que cuentes conmigo Porque a veces tengo miedo De encontrarme Solo y desnudo Frente al espejo Ponerme sincero en voz alta Gritar lo que siento Un rayo de luz No vuelve a caer En el mismo lugar Una vez no vuelve La vista hacia atrás Yo digo que el río Me lleve hacia el mar Solta y esperar Un beso sentido Sin miedo a volar Un cuento que nunca Me cuenta el final La dulce ironía De amar y sin pensar De solo vivir Se trata mi vida O sea No 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 Ni No